Pero una de las cosas que teníamos que hacer justamente era, pues eso, ¿no? Hablar otra vez con el cliente profesional que no ha utilizado todavía la plataforma, es decir, interioristas, decoradores, decoradoras, arquitectos también, pero sobre todo interioristas y decoradores o decoradoras nos interesaba un montón, ¿no? Porque sabemos que es un tipo de cliente que está ahí. Y justamente, bueno, en este momento, o sea, en ese caso, yo por ejemplo, porque me quería quitar ya la tirita, pues lo que hice fue utilizar mi marca personal en este caso, a través de mi cuenta de Instagram, que es donde tengo más interacción con las personas y tal, pues decidí, a ver, ¿lo vamos a publicar en Otter? No, yo creo que lo prefiero hablar yo, o sea, es decir, voy a coger aquí yo el altavoz porque sé que hay muchas personas que me siguen, incluso habían, mira, de hecho estoy súper agradecida porque incluso algunas clientes, clientas que son interioristas y arquitectas, ostras, me han dicho, ay María, encantada de hablar con Otter, ¿no? Para que me preguntéis lo que queráis y tal, ¿no? Pues qué guay, ¿sabes? Y ahí he utilizado, me he utilizado a mí, o sea, a mí, a mi marca personal en este caso, como para lanzar esa caña y ha salido muy bien. Y esto un poco, o sea, ha salido muy bien en el sentido de que hay gente que ha querido hablar con nosotros, que no es aquello de, joder, me están interrumpiendo, no sé qué, sino de, oye, pues, pues os echo una mano, nada, 15 minutos, o sea, tampoco le quiero quitar mucho tiempo a la gente, pero al menos poder hablar cuatro cosas, ¿no? Porque queremos entender unos aspectos de su día a día y de su trabajo que nos cuenten, ¿no? Entender un poco el comportamiento de esos perfiles en determinados momentos de su trabajo para saber cómo Otter encaja, ¿no?